Música Miren, una encuesta coloca aquí a Don Gómez Mazara como candidato puntero para presidir al PRM como presidente acorde a por suma entre las mediciones estratégicas del Consejo Jurídico tiene un 62% de simpatía seguido por paliza el cacón con 24% y el de olivares un 8% pero que pasa donde la puerca retorce el rabo con Guido Gómez Mazara Guido Gómez Mazara es inmanejable Guido Gómez Mazara es un ser indómito es un caballo bravillo que no coge pasarriendas ni aguanta fuerte ni coge grupela nada, ni silla entonces Guido Gómez Mazara no le conviene al gobierno como presidente del partido porque le ponemos un remú un campalache y más ahora Luis que está abocado a su reelección Guido Gómez Mazara llegó ahí y tuvo mire y Luis la reelección de Luis la reelección de Luis está en un hilito se lo digo yo con Guido Gómez Mazara porque Guido no es manejable ahora que pasa Paliza ya es ministro y funcionario debió haber lo que se llama un presidente en funciones dentro del PRM moderno el cual se ve encargado de dirigir el partido en lo que Paliza tiene una licencia igual una secretaria de funciones y en los partidos a veces sí o sea que el que sea presidente del partido no sea parte del gobierno sino del partido ahora que todo el mundo ve que llega ahí que el supuesto todo el mundo quiere el supuesto pero hoy reitero Guido Gómez Mazara a pesar de que las encuestas la colocan puntero con un 62% lamentablemente no le conviene a los intereses del gobierno ahora mismo suelten eso en banda que Guido no va no le conviene a Luis un tipo que no es un caballo vuelve ritero salvaje indómito Guido no coge para esa rienda ni para la freno no 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 cuando dice para allá para allá que voy miren se está cocinando a mí no me crean pero no me es un pajarito de que en Santiago Oeste pues ante la desastrosa gestión de mi hermano Edio Olivares el cual no ha despertado nunca y nunca se ha dado cuenta que él es el alcalde de Santiago Oeste o sea que él es el encargado de su junta Edio Olivares nunca se ha dado cuenta de esto entonces se dice que en un acuerdo que podría ser entre el partido reformista y dominicanos por el cambio la plaza esta plaza se le podría dar a un sobrino de Mateo Espaillat para que sea el candidato que el PRM lleve en esta alianza y dejar a Edi y darle a Edi una especie de diputación a ver si logra ganar porque los números no le dan a Edi para repetir solo pero con una alianza la alianza gana entonces Edi Báez le van a pedir que se le van a dar a fila de diputados pero que no alcalde no por Santiago Oeste una primicia acabo de dar se dice a mi no me crean pero que dominicanos por el cambio el candidato podría ser de dominicanos por el cambio se dice que podría ser un sobrino de Eduardo de Mateo no se es por ahí que está el candidato alcalde o digo encargado de la Junta Municipal de Santiago Oeste Cienfuegos por ahí ese sitio verdad el ingenio pues sería una alianza dominicano por el cambio y el candidato sería dominicano por el cambio Edi cuando dice Edi no se ha dado cuenta Edi Báez del cerrullo que tienen montado pero no se ha dado cuenta hace tarde Nicomentiolet se le quita una primicia acabo de dar pero a mí me crean miren otro que no va a aspirar más no mandé la foto hoy voy a hablar de mañana Víctor como se llama Víctor Suárez diputado hombre de confianza de Domínguez Brito Víctor Suárez no va a aspirar más digo esa época no va a aspirar porque los números no lo dan esta vez para ganar y es un enemigo del PLD adentro Víctor Suárez es un enemigo que tiene la medida ahí adentro yo no creo en ese hombre yo le voy a decir algo señores Domínguez Brito no le tengo yo confianza para ser presidente de la República Dominicana primero de Domínguez Brito ser presidente sería un gobierno eclesiástico que gobernaría la República Dominicana lo segundo es que Domínguez Brito es pendejo le cogió miedo a Juntos a Valentín aquella vez que había una convención le cogió miedo a Félix Bautista también se acuerdan en cuanto era fiscal entonces pero tampoco Domínguez Brito unifica a la oposición además es un tiñoso un tacaño la población levante la mano el del pueblo que se ha bebido un refresco de la mano de Domínguez Brito es más tiñoso y más tacaño y más pijotero y más muerto de hambre que cualquiera Domínguez Brito es el político más tiñoso pijotero tacaño miserable con el dinero va a los barrios abrazo la gente del barrio no espera abrazo la viejita que espera de 200 pesos para la comida una fundita pero Domínguez Brito no entiende de esto es aéreo él quiere ir por la recita la recita donde la mamá que mi mamá tu mamá problema tuyo una señora exquisita un trato exquisito su madre pero es la madre de él no es la mía ni la suya y Domínguez Brito es el político más miserable que puede haber en República Dominicana si fuera vaquero lo matan lo habían matado en el viejo oeste porque se funda tarde miren no encontramos que hacer con las famosas no quieren que cerremos él vive la variante que anda no sabe que van a hacer uno el colegio médico el colegio médico yo me paso para mi el colegio médico los diferentes gremios del país son como el papel de guay que no me siento en el toilet ese es el respeto yo lo tengo a ellos entonces no se sabe que se va a hacer si vamos para acá para allá con la variante no se sabe lo que le digo puedo sumar cariño lo voy a saber lo demás ayer gente del sindicato de Corazán si ahí están las imágenes marcharon por la avenida Antonio Guzmán gente de eso no eso no es las imágenes es un video la gente marcharon la gente del mírenlo ahí imágenes de Carlos de San Juan mírenlo ahí esto es una marcha sin necesidad y estos son unos vivos esta gente ¿sabe por qué? se hizo un contrato colectivo con ellos antes de la pandemia con muchos beneficios se supone que hay una crisis no pueden haber todos los beneficios que se le hizo ¿verdad que no? hay tiempos de vaca flaca entonces estos vivos estos señores aguantan vamos a dar una llamadita que no aguante estos señores un momentito por favor estos vivos quieren que les den los mismos beneficios o sea mirenlo ahí que le den todo no quieren coger miren los sindicatos aquí la mayoría deben de eliminarlos todos porque no luchan por el pueblo Macorís que murió mi hermano mi amigo Macorís miren miren eso es mentira el agua no va a ser privatizada lo que pasa es que este sindicato de Corazán es un pulpo de beneficios de cosas que hay señores miren hay tantos pero ven acá si se hizo un convenio colectivo ante la pandemia es una cosa las vacas estaban gordas pero aló bueno aquí me habla espera un momentito tengo que quitar el aló que me habla Alejandro le habla de donde Alejandro de Villa González Villa González como está Villa González Villa González está entre dos porque no hay no hay policía que transiten por ahí por la avenida Joaquín Balaguer pero no es de eso que le voy a hablar el alcalde como está trabajando Villa González no está no está muy bueno no quien es el alcalde Villa González César Álvarez César Álvarez es malo es malo es malo es malo es malo es malo malísimo malísimo pero no es de eso que le voy a hablar dígame yo le voy a hablar que hace 30 años yo le pedí una ayuda a Domínguez Brito y me dijo y me dijo que él no le daba su dinero a nadie ajá y después hubo campaña cuando Gonzalo ajá volví me le dirigí a Domínguez Brito para una ayuda y me volvió a repetir las mismas palabras que él no le daba su cuenta a nadie no un político pijotero ese no gana ni como senador no, no, no Domínguez Brito oígame Domínguez Brito es un político pijotero miserable muerto de hambre que no aspire que le de chance a la juventud que le de chance a otro si pero domíguez es ahí óigame bien voy a reitero y si yo comencé a coger llamada aquí de Domínguez Brito ese pijotero miserable muerto de hambre el pueblo el pueblo es el pueblo miren voy a reitero ponme la imagen para despedir casi ya vamos a coger Martínez lo que se hicieron ayer fue un abuso la gente del sindicato de Corazán inclusive andaban en vehículos de Corazán andaban en vehículos de Corazán dígame andaban en vehículos de Corazán y es ilegal es ilegal esto andar en un vehículo de la empresa del estado en sus marchas en lo suyo pero hoy reitero otra llamadita antes de despedir buenas un momentito buenas buenas si bien que me habla el chico de New Jersey de New Jersey dígame hermanos vamos casi despidiendo si siempre siempre lo veo que no me pido con ustedes en este programa siempre no me pido con eso programa que está cayendo unos poquitos de nieve ahora mismo el canal más pluralista y liberal de República Dominicana si siempre lo veo y siempre también el show de mediodía también gracias hermano gracias hermano bendiciones para usted gracias a la gente miren para despedir muevo y reitero esto fue ilegal porque se hizo un contrato un convenio colectivo antes de la pandemia entonces el país está todas las instituciones en problemas económicos y como es posible que estos avivatos quieran que le cumplan con todo lo prometido en la época de vaca flaca no tiene que coger su chucho vuelvo y reitero hace falta en las instituciones un macorice en todos los sitios porque señores yo no estoy defendiendo a Andrés Bulgo pero estoy defendiendo a la población con esto este señor ahí hablando todas las babas que habló ayer es que usted ve ahí esa es la camisa rosada yo lo cancelo y yo militarizo a Corazán y lo saco a todos a pata limpia yo lo saco a todos a pata limpia de Corazán y le meto a la guardia y yo porque Andrés Bulgo es un hombre democrático pues hoy yo lo saco a pata limpia todito yo soy Carlos de San Juan voy como es Luis Martínez bye bye nos vemos el jueves digo mañana y no hay nada que pueda de que me dé siempre Siempre hay el amor que sirva por ti, y ahora que me encuentro en verdad, siempre está en la vida. Y mis dulces y mil fantasías, y mis sueños también en mis días. Siempre está en la vida, y mi mente, no puedo olvidarme. Que eres parte de lo que soy, estás en mi cuerpo, todo por mis penas, yo no me siento feliz, y voy a jugar ante Dios, que voy a querer.